propicios días tardes o noches amigos de vandal como estáis bienvenidos a vuestro canal al canal de vandal soy sol gonzález y en este vídeo vamos a hablar de windows 11 os voy a contar 11 características detalles curiosidades trucos que debéis saber de windows 11 el sistema operativo de microsoft el nuevo sistema operativo de microsoft que llegó el día 5 de octubre de forma completamente gratuita que ya podéis instalar de hecho tenéis un vídeo en el que os enseñamos cómo instalarlo antes de tiempo y también cómo instalarlo a partir de ahora en windows 10 o desde windows 10 y bueno ahora os vamos a contar 11 cosas que necesitáis saber de windows 11 comenzando evidentemente por las características gaming por las características para jugar ya que somos un medio de videojuegos y también algunos truquitos como atajos de teclado como poner la barra de tareas a la izquierda y algunas otras cositas no es nada muy denso no es nada para expertos quizás muchos de vosotros o algunos de vosotros conozcáis la mayoría de lo que os vamos a contar aquí pero bueno siempre está bien hacer un repaso y para los que no lo conozcáis bienvenido sea así que comenzamos voy a empezar a hablaros de la característica que yo creo que es más importante para jugar en windows 11 que es el auto hdr el mismo sistema auto hdr que podemos ver en xbox series x que lo que hace es convertir la señal de los juegos que no tienen hdr en un hdr que nos permite aumentar el espectro de colores y la luminancia que se puede mostrar en estos juegos para conseguir elementos destacados más radiantes y sombras más detalladas es un sistema que es genial que nos ofrece una calidad bastante parecida a la de los juegos que tienen hdr nativo y desde luego si tenéis una pantalla o un televisor con hdr es una de las características que más os van a gustar de este windows 11 otra característica interesante que llega con windows 11 es direct x 12 y ultimate que es la versión más reciente de la api de microsoft y el nuevo estándar de oro para la próxima generación de juegos para disfrutar de la mejor calidad del trazado de rayos direct x el vrs o sombreado de tasa variable el sombreado de maya retroalimentación del muestrador y en definitiva diferentes mejoras y optimizaciones para que los juegos se vean mejor que nunca en este windows 11 otra característica interesante a nivel de gaming de windows 11 con la que vamos a cerrar es direct x thorax que para explicarlo de forma sencilla es un sistema que permite trabajar en conjunto al ssd nvm que tengamos en nuestro ordenador y a la tarjeta gráfica que sustituye al procesador en esta ocasión para la carga de archivos gracias al ancho de banda extra que nos proporciona la tarjeta gráfica esto se traduce a nivel de juego que es lo importante en reducción de tiempo se esperan los tiempos de carga y también en reducción del molesto pop y ni otras alteraciones visuales que vemos en videojuegos o sea que este sistema también nos va a permitir obtener una mejor experiencia jugando uno de los cambios principales de windows 11 es que encontramos la barra de tareas en el centro de la pantalla es un cambio muy chulo que a mí me gusta mucho y que no he tardado nada en acostumbrarme me gusta tenerlo todo más centrado y más limpito ahí en el medio pero para los que no os guste para los que prefieráis tener un aspecto más cercano al windows tradicional esta barra de tareas se puede mover a la izquierda que como podemos hacerlo pues es muy sencillo pinchamos en clic derecho en la barra de tareas en configuración de la barra de tareas nos vamos a comportamiento a la barra de tareas y en alineación de la barra de tareas hacemos clic y en vez de centrada escogemos izquierda y como veis se mueve a la izquierda y ya lo tenemos en su sitio además aprovechando que estamos aquí en este mismo menú si hay algunas opciones que no utilizáis de windows 11 de la barra de tareas como por ejemplo en mi caso chat que es la el acceso directo a microsoft teams para tener reuniones virtuales y demás podéis activarlo simplemente en los elementos de la barra de tareas que veis aquí que podéis activar los widgets el chat la vista tareas y que como veis vaya desapareciendo de esa barra de tareas y tener una barra de tareas más compacta o con las aplicaciones que queramos o que vayamos a utilizar otro de los grandes cambios que llegan a windows 11 es la nueva tienda de windows la nueva microsoft store que está mejorada tanto para el usuario como para los desarrolladores como veis el diseño es completamente nuevo más moderno más chulo mucho más atractivo gráficamente y además para los desarrolladores cambia para bien porque ahora ofrece la posibilidad de publicar aplicaciones win 32 sin empaquetar en formato exe o msi lo que es mucho más fácil subir aplicaciones a esta store por lo que es mucho más fácil para los desarrolladores publicar su contenido en la store en la tienda de microsoft también permite a los desarrolladores que sus aplicaciones y sus actualizaciones se alojen en cdn propios y facilita a estos desarrolladores el uso de sus propias pasarelas de pago lo que implica que puedan obtener hasta el 100% de los beneficios de sus aplicaciones sin que en microsoft se lleve un solo euro de hecho microsoft es tan abierta con esta nueva microsoft store que incluso permite a tiendas de terceros estar dentro de la store como por ejemplo epic games store por último tened en cuenta que en un futuro en la store de microsoft también va a haber aplicaciones de android porque windows 11 en 2022 va a ser compatible con muchísimas aplicaciones de android vamos ahora con algunos trucos de calidad de vida que son particularmente útiles como atajos de teclado colocación de ventanas seleccionar rápido los altavoces por los que queremos que salga el sonido de nuestro equipo etcétera etcétera y voy a empezar con el de seleccionar los altavoces porque yo cambio bastante la entrada de audio dependiendo de si estoy locutando un vídeo dependiendo de si estoy jugando o si estoy simplemente escuchando un poco de música para cambiar el audio hay dos formas una seleccionamos con clic derecho encima del audio y abrimos configuración de sonido y aquí seleccionamos el reproductor que queramos o la segunda entramos en el nuevo menú de windows y en audio pulsamos esta flecha y aquí seleccionamos la salida que queramos aplicar a nuestro sonido otro truco interesante y muy divertido de windows 11 es que ahora podemos sacudir o agitar una ventana para minimizar el resto tal y como estáis viendo ahora en pantalla ya no hay que ir minimizando una por una podemos seleccionar la que queremos sacudirla y que el resto se minimicen si queremos recuperarlas de nuevo simplemente sacudimos esta misma ventana y veréis como reaparecen que hay que hacer para activar esta característica bueno pues nos vamos a configuración en sistema nos vamos a multitarea y aquí activamos agitar barra de título en ventanas hablando de ventanas también hay otra función muy interesante que nos permite colocar con mayor facilidad las ventanas que es que simplemente si posamos el ratón sobre la opción de expandir la ventana nos saldrá una configuración en la que podremos colocarla de la siguiente forma como estáis viendo ahora en pantalla así que por ejemplo pulsamos aquí y directamente nos aparecen el resto de ventanas para que la coloquemos una en un lado otra en otro y que sea todo muchísimo más fácil de configurar precisamente este punto de colocar las ventanas no se enlaza perfectamente con algunos de los nuevos atajos de teclado o atajos de teclado útiles que tenemos en windows 11 este sistema de colocación también podemos acceder a él pulsando la tecla windows más z si pulsamos windows más y podemos acceder directamente a las opciones de sistema si queréis lanzar el explorador podéis hacerlo con windows más para abrir el nuevo menú de acción rápida de windows es windows más a y si queremos acceder al buscador de windows es windows más s hay algunos que son nuevos otros que son viejos conocidos pero bueno queríamos hacer un recordatorio de algunos atajos de teclado que pueden ser muy interesantes esto es todo amigos de banda les espero que os haya gustado este vídeo con 11 detalles características trucos y consejos de windows 11 si os ha gustado darle a like suscribiros activar la campanita para que se os notifique cuando subamos nuevo contenido ya sabéis a jugar sin parar un saludo a todos chao chao amigos